Desde que era un comino, me gustaba remedar a las estrellas Desintiendo el destino de que un día yo iba a ser igual que ella Al oír, al oír mis cantares, contemplando los visajes de mi cara Sonreí a mi mar murmurando, murmurando esta chiquilla amada Lo que tuve en el sentido lo he llegado a conseguir Mi locura se ha cumplido Ahora me ha tocado a mí, ahora me ha tocado a mí Ahora, ahora me ha tocado a mí Copla, copla de carne y morena, y rumbo de luz y de flores Y habla de gozo y pena, y de celos y de amores Copla, copla de lleno y tormento, copla de alegre querer Y alborota el pensamiento del hombre y de la mujer Copla de sangre caliente de España Son de las aves Cuando te canto valiente, yo misma le digo Ale, 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 ale y ale Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale No hace falta mandilla, ni abanico castañuela mi limita Que cantara semilla, al compás sentimental y la ofensera Era él, era él lo que falta Pa' decir con sentimiento los cantar Que ese duende que prende ya la gente Que a la gente le hace gritar viva tu madre Al calor de España entera Voy cantando mi sentir Que en mi copro una bandera Ahora me ha tocado a mí 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 Copla, copla de carne y morena De amor de luz y de flores Que habla de gozos y penas Y de salud y de amores Copla, copla de llanto y tormento Copla de alegre querer Que alborota el pensamiento del hombre y de la mujer Ay, copla de sangre caliente de España Son de las ove Cuando te canto valiente Yo misma me digo ole, 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 ole Ole y ole, yo misma me digo ole